La pareja de novios Le trajimos empanadas para cenar Cena con nosotros y ya después te retiras Si quieres Ah bueno, sí mi amor, pásale Porque si no van a empezar a querer hacer Y ya pasa el muchacho, ¿no? Entonces ya estaban comiendo las empanadas y dice el muchacho Señora, qué ricas empanadas de pescado Compraron Y le dice el papá, cambia de mano porque son...